Oye, en esta personalidad que tú has forjado, de estar claro siempre de tus raíces, de lo que eres, de lo que no eres, ¿qué tan importante ha sido la familia? Muy importante. Mi mamá, Angélica Morales, mi papá, Rebe Faría, mi hermano, Cristian Faría, mi sobrino, Cristian Faría, mi hija, Rebeca Faría, sin duda que han sido muy importantes. Yo crecí en un barrio, pero ellos siempre me enseñaron los principios, más que la cosa de la educación y todo, como de la humanidad. Del asiento, póngase en el lugar del otro, nunca hable mal de las niñas, nunca hable mal de una niña, si usted pinchó algo así, nunca lo cuente. Sí, fui súper protegido, un papá bacán, una mamá bacán, un hermano deportista. Somos como fenómenos de la resiliencia con mi hermano. Mi hermano tiene un gimnasio, yo soy un deportista súper de lead. Y fuimos hechos solos, pues, weón, nos hicimos así, bien solos. Nada, eso, weón. Siempre, nunca hablo de ello, y es importante hablar de ello y dejar claro que son, me apoyaron, weón, todo el rato. Son las patas de la mesa siempre, al final. Sí, pues, bueno, y me apoyaron en una weá que era como, weón, nada, quiero ser astronauta. Ya, puta, los papás nunca quieren que te caigas, nunca quieren que te dediques a una weá que, más que fracasar, que no vaya a poder vivir del chiste, ¿cachai? Y ellos me apoyaron, estuvieron siempre conmigo, ¿cachai? Y mi hija, puta, es un milagro. Te contaba recién, te va a pasar, te va a enamorar de tu hija, que le mando un besito. Mis amigos muertos, todos mis actores muertos, la Rebeca Gigliotto, Rodolfo Bravo, Oscar Estuardo, Pablo Krech. Todos los espíritus, weón, de los actores muertos que me acompañan, toda la memoria, toda la conciencia de la memoria. Caerse, irse a la chucha y permitirse, weón, a pesar de estar acá en una cosa, quizás expuesta, seguir siendo el mismo. Y nunca te querés cagar a nadie, nunca, gracias a Dios, me he cagado a nadie, nunca me voy a querer cagar a nadie. Quizás hablo más, hablo menos, opino más, opino menos, me guardo menos, quizás digo más garabato de lo que debería. Pero soy así y eso me enorgullece, me enorgullece saber que vengo de un lugar y me enorgullece saber que talento hay en todas partes, loco. Talento hay en todas partes. Gente que tuvo nada y salió y nada, pues encarle el diente a eso, ¿cachai? Proteger, educar, 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 educación gratis, educar, educar, la memoria, la memoria, la memoria, la memoria. Y no avanzar y construir sobrecimientos de sangre y no ostentar el poder, no pisotear, básicamente eso. Que la máquina no siga como que un país que está todo pasando. No, no es un país que está todo pasando. Es un país que se está refugiando en un existismo que tiene que ver con la plata, la plata, el poder, los sueldos bajos, el pisotear, la pobredumbre. ¿Cómo podéis criticar a un guan de la construque? Oye, si se toma toda la plata, ¿cómo lo se la vais a tomar? Si estáis 14 horas locos, un día de un edificio, ganando una miseria, que así bajás y te tomás un ancopete, te agarrás con vos con alguien. No sé, pues guan, te pegás una enfermedad, da lo mismo, ¿qué más vais a hacer? Está muy desprotegido todo, guan, está muy desprotegido todo y está muy equivocado todo. Parece que el éxito tiene que ver con el auto bueno, la cara bonita, la mina rica, no es eso. Es poder mirarte al espejo todos los días y decir, hoy día no me cae a nadie, loco. No me cae a nadie y sigo siendo el mismo y puta, trato. Es como quedarse dormido tranquilo, ¿no? Sí, sin duda, guan. Si, sin darle vuelta de tuerca, nada más. Sí, sí, y desde cualquier lugar, si ser actor no es como, ah, nada tiene que ver con superioridad. Cada cual es lo que hace, con lo que ama, es lo que puede hacer, ser, guan, empático, humano, loco, humano. ¿Te da miedo la respuesta?